¿Qué es la novela de la cantina? Y entonces en la cantina suceden muchas cosas y rápidamente le voy a contar que llegó un señor, apersogó su caballo de afuera, se metió, se tomó 6, 7 cervezas, salió y se encontró a su caballo todo pintado de color amarillo mostaza. Se enoja la cantina, se mete a la cantina y dice, quiero saber que fue el pelado que me pintó mi caballo de amarillo. Se levantó un peladón alto, pero alto raza, y ancho, ancho, como ropero antiguo de tres lunas con cajón abajo, como de dos metros de alto. El pelado se levanta, se desarrolla en la cuarta, se saca de un ladito la chapeta de cuero, se saca la 45 que trajeron. Y entonces dice, cuido, cuñao, por qué. No, 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 cuñao, es que ya se secó, no sé si quieres verme la segunda mano. ¡Gracias!